Los transportistas siguen inconformes con las modificaciones al reglamento que cambia la denominación de taxi de ruta a colectivo y aunque se ha reiterado que no les quitarán su patrimonio, siguen en la postura de manifestarse, pero ya no se ha definido el día, solo que podría realizarse con 20 mil personas y a pie. Nosotros estamos ahorita informándole a todos los permisionarios, porque el plan y el fin es llevar de más de 20 mil gentes a Palacio Municipal a pie, para que vea la magnitud de la gente que vive de este trabajo. Este martes hubo una reunión con Vialidad y Transporte porque sienten que a partir de su postura en contra del SID, la dirección inició más multas y sanciones en contra de estos, aunque las multas estén bien aplicadas. Sin embargo, el director les reiteró que ellos seguirán actuando conforme a derecho. El transporte es malicado debido a la corrupción del gobierno. Desde que pasó el gobierno, desde que pasó el Estado al gobierno municipal, el transporte público, ha sido la caja chica de todos los gobiernos, ha sido la corrupción. Y no se ha avanzado el transporte, el transporte es malicado por culpa del gobierno, por todos los gobiernos. Métete trienio con trienio, estamos peleando contra la corrupción del gobierno. La única manera en la que consideran que desistirían de la manifestación sería que el ayuntamiento reciba un pliego petitorio y modifiquen los puntos que consideran les quita su patrimonio, solo con el dichoso cambio de nomenclatura. Que nos reciban el pliego petitorio, es un documento donde les estamos señalando, ahora sí que paso enumerado, cuáles son las afectaciones. Directamente, una vez que se revoque todo eso, créemelo, nosotros seguimos viendo la posibilidad de que el proyecto de la Ruta Troncal siga adelante, pero siempre y cuando no nos sigan hablando con mentiras. Mientras nos sigan hablando con mentiras y se va descubriendo cada vez más el engaño, pues esta situación va a llegar el momento en que prácticamente vamos a solicitar que se aborte ese proyecto.